La gente tiene, yo le creo a la señora de Cochrane, al campesino, no sé, al pescador artesanal que dice, cuidemos la Patagonia, pero no creo en estos pseudo defensores de la Patagonia, que su negocio es el ecosistema y ganan plata con eso. Yo le digo, venía hablando... O sea, la gente de Patagonia sin represa, por ejemplo, a ellos... Claro, por supuesto, yo he hecho las denuncias pertinentes con documentos en mano, ellos reciben financiamiento del extranjero, ese es su negocio. Yo creo que a su oposición a este proyecto, en forma fundamentalista, lo único que anda buscando, y perdóneme, es subirle el precio a la cosa, tan simple como eso. Yo le digo, el año pasado, el año pasado... ¿Subirle el precio a qué? Bueno, es un negocio.